ya se muerto el paquete para adentro si quieres déjame subirme para arriba al menos yo bro este voy a estar jugando o no y en qué número 4 no y puedo pasar por ti no me salió para arriba porque pensaba que ya venías no estamos de arriba para que me agarro un carro y ahorita que puedo usar la habilidad ahorita paso con nosotros de abajo y envalidos pero ese güey toda hora mucha gente no creo que ya no aunque este martín ya no pero ya está bien me gusta que la pistola pues no te hagas así porque te vas a bajar y te van a nadar vamos a verlos y recupera la placa esta morra con esas habilidades de tráfico definitivamente vamos a morir ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No TV there! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ese otro puñetón! que anda Gerardo a folgar Simón wey, puedes jugar agrega, 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 ahí te mando el ID si Gerardo, si Gerardo ahorita te mando el ID para que me agregues si quieres y para que entres un ratillo a cotorrear no somos los mejores eso de una vez, como es de una vez te advierto te pongo sobre aviso pues a donde vas compa heeuuuuttá, vas lento papa ¡Suscríbete!